Tardes nos encontramos nuevamente con la señorita Laura, con la señorita Marjorie ya a punto de retornar a su ciudad Lima. Ellos nos visitaron hace cinco días para pasar sus ocasiones en nuestra hermosa ciudad del Cusco. Entonces señorita Laura, coménteme qué lugares fueron ustedes, qué les pareció el servicio, cómo les trató Cusco, qué experiencia ustedes destacan de este viaje. Adelante señorita Laura. Bueno, buenas tardes. Respecto a los lugares que hemos visitado hemos visto lugares propios de Cusco, así también como algunos más alejaditos. Entre Cusco vimos Coricancha, Pucapucara, Tambomachay, la misma plaza. Hicimos un paseo con un mirabuz y bueno algunos lugares más alejados pero también entre Cusco, Machu Picchu como tal, en la montaña de Siete Colores, la laguna Umantay. Bueno, en cuanto a la experiencia en verdad estamos muy contentas y creemos que fue una excelente decisión haber contratado los servicios de ustedes porque en verdad es como que nos hemos sentido muy seguras, muy cómodas, el servicio estado excelente, todos los guiados también, en cuanto a los horarios también todo súper bien organizado y bueno en realidad llegando a Lima los vamos a recomendar a nuestras amistades para que también puedan contar con ustedes porque fue lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces una última pregunta. ¿Ustedes después de toda esta experiencia recomendarían a la Agencia Perú Destino Seguro? Sí, totalmente. Listo, muchas gracias. Entonces agradecerles una vez más por la confianza depositada en nosotros como agencia de parte de todo el equipo Perú Destino seguro que tengan un feliz viaje. Gracias. Hasta pronto.